Señor, amé, 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 Señor, amé. Voy a pedir pastor Cábal que va a estar compartido la palabra del Señor en esta mañana, así que adelante mi hermano. Buenas tardes, te invito a que cierren tus ojos y vamos a estar orando y entregando también esta parte del Señor. Padre de la Gloria, te doy gracias Señor. Señor bendito eres Tú, bendita Señor, como dijimos un momento, es Tu Santa Escritura, Señor. En ella hay vida, Señor, y hay vida en abundancia, Señor. Y gracias por tenerla, Señor, y tenés este privilegio de compartirla. Gracias, Señor, porque no nos ha costado nada, Señor, Tú pagaste el precio y ha por todos nosotros, Señor, un precio muy alto, Señor. Y queremos, Señor, en esta tarde también mirar, Señor, ese precio, Señor Jesucristo, y sentirlo, Señor, en carne propia, Señor, lo que Tú haces, Señor, día a día por nosotros, Señor. Tú eres un Dios santo, Señor, santo, y como santo que eres, Señor Jesucristo, queremos hacer las cosas lo mejor posible en esta mañana y recibir de lo que Tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero que, hermanos, que hablan sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, y que lo dejen aquí. Hermanos, allí en el capítulo 3, bueno, en Éxodo nos relata, por supuesto, Moisés, un gran siervo de Dios, un varón del Señor. Yo quiero regalarte una breve historia, porque no te quiero enseñar nada nuevo, sino que recordar solamente su vida, su momento, su nacimiento de Moisés. Moisés nace en el seno, bueno, del pueblo de Israel, estaba bajo el yugo de la esclavitud, bajo los egipcios. Y dice que la palabra del Señor, hermanos, que el pueblo de Israel crecía, que era increíble. Querían que no creciera tanto, tantos habitantes, pero crecía, crecía de gran manera. Y que llegó un momento que hasta el pueblo de Egipto tenía temor del pueblo israelí. Lo tenían, Egipto tenía, los egipcios tenían a los hebreos para hacerle ladrillo, para hacerle todo aquello que ellos no hacían. Para hacerle trabajo sucio, como quieren, si le quieren llamar así. Y dice que el pueblo crecía, crecía. Entonces el faraón dijo, se terminó, vamos a matar a todos los varones que nazcan, porque estos se reproducen increíblemente. Entonces mandó a matar a todos los varones que iban naciendo, pero las parteras tuvieron temor de esto y entonces seguían reproduciéndose. Y entre ellos, hermanos, nace un niño llamado Moisés, hijo de Jocabé y Amre. Allí por números dicen, vienen los nombres de los padres. Y nace este niño llamado, su madre, lo tienen tres meses, su madre saben que lo van a matar cuando lo descubran. Y lo ponen en un río allí, lo ponen en una canasta, calefateada, dice la palabra. Y su hermana, cuidando esa canasta, la hija del faraón bajaba al río a bañarse. Y dice que las donceñas encontraron la canasta, lo llevan hacia la hija del faraón. La hija del faraón, bueno, como todos ya saben, le gustó el niño. Entonces su misma hermana le comentó que habría alguien que lo podía criar y lo cría a la misma madre, hermano. Pero lo que vamos es que este varón después vuelve con la hija del faraón y crece, hermanos. Crece, primero creció en su niñez con su pueblo, con el pueblo obrero y crece en el conocimiento de lo que es su pueblo. Pero también, hermano, después su juventud y todo el resto de los 40 años de su vida está en el palacio allí, en el faraón. Con el faraón, con la princesa y se cría con ropas reales, no celestiales, pero sí de allí, en ese momento, terrenales, hermanos. Y es inculcado en todas las cosas. Pero un día él quise matar a una persona, a alguien que estaba pegándole a un hebreo y sale corriendo, hermanos, para el desierto, para allá. Realmente escapado al otro día porque lo descubrieron y faraón quería matarlo. Hermanos, este hombre tuvo varias diferentes etapas en su vida. De su niñez, ahí tratando de que no mataran, después con su pueblo, después con el pueblo de Egipto, con faraón, con la princesa. Y ahora lo vemos, hermanos, corriendo por su vida. Y lo vemos, hermanos, que lo que quieren llegar es frente de una zarza. Vemos que es pastor de ovejas, se casó, se casó con una hija, una hija de jetro, y ya tiene sus hijos y es pastor de ovejas, hermano. Dice la palabra que él sale a pastorear sus ovejas y va camino en el desierto. Y llega a un lugar, hermanos, que hay una zarza que está ardiendo. Eso era normal, hermanos, en cierta manera, en el desierto, que un agusto o algo se prenda a fuego, porque está grande el calor, la sequedad, que se prenda a fuego. Pero esta zarza es diferente, esta zarza arde, arde y no se apaga. Entonces sintió curiosidad. Yo quiero que vayamos y leamos esto mismo en Éxodo 3.1.6. Dice la palabra allí, Apacentando a Moisés a las ovejas de jetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Abreu, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama, fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y me dé esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo que va, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos. Algo me llama, hermanos, la atención aquí en el versículo 4 y 5, y es que viendo Dios que Moisés se acercaba a la zarza, que la curiosidad de que por qué esta zarza no se termina de quemar, le llamó por su nombre, para hacerle un llamado de atención. Moisés va caminando hacia la zarza. Lo llama, porque usa el signo de inflamación, Moisés, Moisés, lo llama por su nombre. Le quiere hacer realmente una amonestación o aclararle algo. Moisés le dice aquí en el versículo 4 y 5, cuando le llama, dice, no te acerques, dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Se lo aclara, se lo dice. La misma voz del mismo Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque al lugar que tú quieres entrar no es cualquier cosa. Tierra santa es. ¿Qué significado tiene, hermano, el quitarse el calzado? Y más en ese tiempo, en ese momento, es un acto de reverencia, de pureza, de limpieza, de reconocimiento al Dios soberano, respeto, y obediencia, obediencia porque Dios dijo que se quitara del calzado y él lo hizo. Es un acto realmente de reverencia, hermanos. No va más allá de esto. Es un acto realmente de reverencia delante del Todopoderoso. Hermanos, Moisés, en ese momento, está a punto de recibir la noticia de que él lideraría, él llevaría realmente a cabo, y lideraría, la verdad, uno de los más importantes e impactantes acontecimientos del pueblo de Israel. Recibe la noticia que él sería el líder, hermanos, que él sería el líder para liderar y sacar, y movilizar cientos y cientos de personas. Hermanos, recibe la noticia que él iría amargado de la asistencia a faraón. Recibe la noticia que él, un pastor de oveja, tiene que ir a Israel, porque el Dios Santo está comunicándose, que lo quiere utilizar para quitar, liberar a su pueblo. Porque le dice, he escuchado la visión de mi pueblo. Yo me imagino por un momento, hermanos, faraón, pero, ¿qué dice? Porque, la verdad, lo que dice, nosotros podemos mirar ahí, Moisés decía, que yo soy tartamudo, que yo no tengo palabras, siempre fui el caso de palabras, tantas cosas. Y nosotros podemos decir, qué poca fe tenía este Moisés, si Dios lo estaba llamando. Pero, ¿y a cuánto nos pasa eso? Sí, obvio. Estamos hablando que se nos dice, se nos dice. Mira, Dios tiene algo grande para ti. Amén. ¿Qué algo grande? Y en este momento estamos diciendo, que estaba el mismo Dios, hablando en una salsa. Yo te he escogido para que vayas y liberte a mi pueblo. Pero, demasiado se comportó Moisés, la verdad, hermano, como para no salir corriendo. Está loco esto, es un demonio, está poseído, y que se aguantó ahí con reverencia, porque, hermanos, si está de reverencia, que dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. algo muy especial, hermanos. Y este Moisés está, se le está comunicando, hermano, y en los versículos posteriores, él explica todo lo que tiene para él y todo el proceso, cómo hacerlo. paso a paso, le da una vara, le dice cómo oír, cómo hablar, le dice que él, como dijimos, de pocas palabras, le dice, vale, tu hermano va a hablar por ti, no importa, él será por ti, por tu boca, y yo seré, Dios por ti, yo estaré como Dios en ti. Y le da a todas las instrucciones. Hermanos, y todo arrancó en el momento, todo arrancó esto de que él, el llamado a un liderazgo, el llamado a conducir a su pueblo, no solamente en el llamado, no solamente en la salsa, arranca, hermanos, desde que él, desde que él se quita las sandalias, o los zapatos, o lo que le quiera decir. Ahí arranca realmente el llamado de Moisés. Dios le dice, mi Moisés, Moisés, quita el descalzado, porque al lugar que vas a entrar, el lugar santo, tierra santa, él obedece. Lo vemos, él obedece. ¿Cuándo empieza realmente la manifestación de parte de Dios para decirle todo lo que tengo? Cuando él se quita la sandalia, entra a la presencia de Dios realmente en obediencia y en reverencia. Y lo que decía, dice que tal, tuvo miedo de mirar a Dios, tal reverencia de Moisés hacia el Padre Celestial. Y hermanos, ahí comienza el llamado realmente de Moisés para su vida, hermanos. Hermano, quiero decirte en esta mañana que si estamos aquí en este lugar, en esta iglesia, es porque Dios nos está llamando. Dios el que nos está llamando. Dios el que nos ha elegido. No estamos aquí como siempre, hermanos, nos estamos a decir a engordar. Yo me da tristeza, hermanos, a lo que están en el lugar que realmente que venimos a adorar al Señor. Alabar, a glorificar, a decirle gracias Padre por mi vida, por mis hijos, por todo lo que haces en mi vida. Y que venimos en un acto de cualquier cosa y que estamos en cualquier cosa me da lástima, la verdad, mirar eso. porque es un lugar que Dios ha escogido. Hoy sería en su momento equicosa. Pero este tiempo es el lugar que Dios ha escogido para que le adoren y le exalten y que le reconozcan como único Dios de cada uno de nosotros. Como único Dios de cada familia representada. Como único Dios de cada niño. Y que a veces venimos así, yo les llamo que esto es un lugar de culto de la acción, de alabanza y que lo tomamos o venimos y actuamos o como si nada. Como que si estamos la verdad en el restaurante. ¿No? Me echo aquí, me saco el brazo, mastico el chicle, me arrojo la oreja, me quito unas pelotitas de la nariz y es un acto un acto desagradable del arte de la presencia porque quiero entender que aquí está la presencia de Dios. Quiero entender lo que es así. Por lo menos venimos a eso, a buscar de su presencia. Hermanos, y como yo le digo, o no le digo yo, le dice la palabra, que a todos Dios de una manera o de otra nos estás llamando. Dice hermanos Juan 15, 16 en la parte A del versículo no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Así que nosotros no elegimos estar aquí. ¿Saben? A lo mejor la situación es el problema, la dificultad de no tener dinero para comprar una barra de pan. Yo siempre digo hermanos que todos los países que entran en crisis y que yo ya lo viví en el país que yo nací en Uruguay lo primero que hacen los que son los que no creen en Dios es ir a los brujos ir y tirar las cartas ir y decir ahí que te sacudan los dedos alrededor de mi cuerpo y comienzan a decir saca, saca, saca un capaño y yo ya pasé por eso. Hermanos y ahí y que te digan sí, el pollo de la esquina lo vamos a poner y la sidra y todo eso y pasa alguno siempre algún sinvergüenza lleva el pollo la sidra y el vino y todo de las esquinas. pero lo primero que hacemos hermanos es ir la mayoría de las veces al brujo y decirnos ¿qué problemas tiene? tengo tantos problemas y claro como el brujo o la bruja lo que sea sabe la situación del país hermanos sabe que lo primero que tú haces la mayoría es parte económica cuando hay crisis si no hay crisis está todo bien va a ir por la parte sentimental este viene por alguna novia novio algo ahí te lo agarro entonces como hay una crisis tremenda te va a tirar eso mira vas a conseguir trabajo este año si y ahí ya enganchaste vale si y no cualquier cosa un trabajo también vas a conseguir novia pero soy casado igual esposa ya engancha la comoda pero como no hay resultado con los brujos y los hechiceros y todo esto entonces después ahí siempre hay algún loco de esto que te dice mira ¿por qué no vas a la iglesia? ¿qué es la iglesia? adiós va bueno y vas pero no es porque hermanos porque el problema de la crisis hoy la pastora hablaba que de una manera este país tiene que conocer a Dios y siempre lo decimos de una manera pero en eso de que de una manera nosotros conocemos al Señor conocemos aún más si lo conocemos si lo conocemos conocemos ahora un Dios diferente porque hasta a lo mejor hasta hace un tiempo yo personalmente conocía un Dios un Dios lleno de amor de misericordia y que estaba conmigo hoy conozco un Dios sustentador también que yo vivo y con mis familias vivimos que por fe y por lo que Dios vaya queriendo hacer en nuestras vidas conozco otro Dios que conocía cuando yo me convertí y comencé a servirle y así hermanos ¿por qué conozco otro Dios? porque este problema de la crisis no afecta a todo entonces vamos conociendo que Dios y seguimos por supuesto en sus caminos Él tranquilo yo estoy contigo no comerás si viste de ternera pero vas a comer de cerdo y acostumbrate a comer el vistecito de cerdo y de pollo hermano también es comida dijo el Señor de todo lo que hay que hay que comer de todo lo que hizo ¿vale? hermanos realmente hermanos Dios nos está llamando a todos miren Dios nos ha llamado a cada uno de aquí Dios en este tiempo bueno llamó al pastor de obra en su momento padres no importa nacer en un lugar cristiano pero eso no te hace salvo y eso no te hace que tú vayas a ser seguidor del Señor hay muchos hijos de pastores que están más apartados muy lejos del Señor ella en su momento le dijo sí al Señor ya llamó y ella dijo sí llamó a Mario Mario andaba ya distraído levantando una pared y dijo a Mario Mario vino al Señor y comenzó a crecer en sus cosas llamó a mi esposa que también andaría distraída después me llamó a mí por entre medio de ella que yo andaba más distraído y llamó así se llamó no sé a Manuel a Manuel andaba por allá medio distraído el Señor lo fue al rescate y llamó podría decir de cada uno de nosotros hermanos nos conocemos somos una familia andábamos en diferentes mundos en diferentes cosas uno andaba robando el otro andaba constituyendo el otro andaba haciendo una cosa otro pero andábamos cada cual en lo suyo en su mundo y Dios se acordó de nosotros nos mandó a buscar nos trajo y nos trajo a su casa y dice como dice dice en su palabra que nos puso nombre como al pueblo israelí y de él somos nosotros y nos llama hermanos por su nombre repito todo lo que estamos aquí Dios nos está llamando por nuestros nombres y todos estamos escogidos con un propósito divino hermanos con un propósito divino la palabra dice que todos tenemos un don un don por lo menos tenemos que no nosotros no lo tenemos tengamos ahí quieto no te muevas don don que hay que quieto pero lo tenemos dice la palabra aquí hermanos en esta iglesia hay llamados con don realmente definidos hay llamados que uno los ve que este realmente Dios lo está llamando para ser un pastor está definido en su vida ya está y hay llamados hermanos que todavía no están definidos pero están para definirse y como se definen en este caminar en el conocer de Dios en el andar en el estar si hay hoy en la escuela dominical mañana estar en el evangelismo mañana estar realmente en misiones mañana hasta que en uno de esos tú te sientes cómodo bien y empiezas a anhelar anhelar ese ministerio entonces comienzas a detectar realmente el don que Dios ha puesto en ti y el llamado que tiene Dios para tu vida pero que todos estamos llamados con algo para hacer algo en esa tierra eso hermanos no lo dudes e insisto hermanos Dios está llamando por nombre y muchos y muchos están viniendo lo están buscando lo están trayendo le están llamando por su nombre y están viniendo se están acercando Dios los trae con lazo de amor dice la palabra caminando hacia él llegan hermanos a la iglesia y cuando llegan aquí a la iglesia ya están un poquito más cerca de ese Dios ya no están allá afuera solamente que escuchan de la palabra ya ahora están aquí adentro y se acercan cada vez más realmente al Señor pero es aquí hermanos realmente en ese momento que más cerca de uno está de Dios y que está en la iglesia y comienza a expresarle al Señor cosas preciosas cosas bonitas comienza hermanos a caminar con hermanos que también han padecido o han experimentado cosas preciosas con el Señor vivencias y es ahí que Dios quiere hermanos comienza a crear comunicarte o comunicarnos algo expresarnos realmente lo que es lo que somos para Él se nos expresa en cada oración en cada alabanza comenzamos a sentir sensaciones diferentes nos empieza a expresar el Señor pensamos primero que estamos locos pero nos empieza a expresar el Señor lo que nos está llamando para hacer en la iglesia se nos empieza a caer las lágrimas y comenzamos a tener un corazón sensible y que vieron que hay muchos hombres que no le gusta llorar pero terminan llorando como una magdalena se le caen las lágrimas sin parar y comienza un trato del Señor estamos cada vez más cerca de Él más cerca no acercamos Él tiene realmente encuentros a través de hermanos y hermanas con nosotros pero llega un momento hermanos que con igual que Moisés llega un momento que Dios te dice te dice por tu nombre y tú ya conoces bien la voz de Dios entonces estás atento y te llama por tu nombre pero antes de entrar igual que Moisés hermano Dios te dice pero para entrar aquí tienes que quitarte el calzado es el lugar santo no puedes entrar así conmigo tienes que quitarte ese calzado y hay mucha gente hermanos que automáticamente hermanos se quitan el calzado se quitan el calzado como si nada y no estamos hablando hermanos solamente del calzado físico lo que vemos estamos hablando de lo que tenemos que dejar para entrar al lugar que el Señor nos está pidiendo estamos llamados Dios nos escogió nos eligió nos puso empezamos a crecer pero cuando viene ese crecimiento hay ahora tengo que entrar allí ahí es cuando se complica la cosa ahí es cuando Dios ve realmente si hay un corazón de siervo una actitud de siervo ¿qué hace un siervo? servir a su amo sin decirle nada servir el discipulado hermanos del nivel 1 ustedes lo pueden estudiar un siervo lo único que hace es servir y obedecer a lo que su amo le está diciendo y muchos dicen hermanos comienzan a decir esto que me piden mucho señor ya dejar estas cosas ¿cómo voy a dejar cosas que realmente me gustan señor? si esto no tiene nada de mal esto me gusta ¿cómo lo voy a dejar señor? no puedo no puedo entonces hermanos la mayoría de la gente se va a dar media vuelta y se pira como decimos sobre se va ¿qué parte le dan al señor? él la espalda algo que jamás Dios te va a dar Dios te va a dar la cara y te dice para entrar aquí tienes que dejar hasta luego Lucas porque déjame decirte hermanos que aunque te has sentado ahí y permanezcas eso no quiere decir que tú le estás dando la cara al señor a lo mejor le estás dando la espalda por más sentado que estés y alabando al señor él conoce esto y gloria a Dios que él conoce le dijo él a Samuel Samuel yo miro esto lo miren lo grande lo precioso que es esto mismo lo que hay aquí y sé lo que hay ahí hermanos Dios es santo Dios es santo como en la canción yo noté esta canción preciosa en mi vida el capitán es Cristo dice su gloria en nuestras vidas brilla la Dios no va a brillar en algo que no es santo o que no va camino a la santidad entonces como Dios es santo no puede habitar en cualquiera no puede darte todo lo que tú quisieras para que tú y yo hermanos podamos entrar al lugar santo que Dios tiene preparado para ti para mí tienes que limpiarte si no lo puedes realmente no puede darte nada más es lo que te dio y confórmate porque no va más tienes que realmente purificarte delante del Señor y todos ninguno es tonto hermanos sabemos qué cosas tenemos que dejar qué cosas tenemos que dejar por ese camino pero hermanos gracias a Dios si hay hermanos que se quitan el calzado y entran al lugar santo y comienzan a hacer la voluntad de Dios en todo y a servirle y escuchan el llamado cada día de su vida gracias a Dios la verdad que hay hermanos que si se están levantando y que están honrando a nuestro Señor cada día son siervos más grandes del Señor pero en su crecimiento hermanos y acercamiento más y más a Dios la demanda de parte de Dios es más grande y no tanto en el trabajo físico sino en la santidad cada vez más creciendo más esos hermanos que se están levantando están creciendo no eran nadie hoy son pastores líderes profetas del Señor y decimos oh cómo hago yo para llegar a eso la demanda de ellos es tremendo y cada vez más más santidad más santidad deja ese orgullo ese orgullo Señor ya lo dejé más más y parece que te humilla Dios que te va guiando ahí al piso más deja esa mentira pero piadosa deja esa mentira más quieres entrar al lugar santo a querer más como me pides déjalo más deja más deja que yo actúe más porque yo soy santo y no puedo darte cosas más grandes las que tú me pides si tú no dejas más y más cosas dice hermanos Lucas 12 48 la parte B dice porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá esto no es chiste con el Señor Dios es precioso precioso yo si me muero y me viviera como si antiguamente decían mira que renacés en otro cuarto o en otra carne como antiguamente me decían me volvían loco yo hermanos no elegiría otra cosa hermanos que servila del Señor es precioso el Señor es lo más hermoso que nos puede pasar es servirla del Señor pero hermanos tampoco te asustes hermanos y digas yo no hago nada para Dios porque claro yo te estoy diciendo así que tienes que santificarte que tienes que crecer con el Señor que tienes que dejar cosas tú dirás no yo ni me meto con el Señor por las dudas que me va a fulminar no no es eso hermanos él dice que si él está contigo quien contra ti dice la palabra que nadie absolutamente nadie te puede hacer frente así que lo más precioso es que no lo tengas a él te quiero hermano demostrar esto que acabamos de hablar de que hay Dios de que cuando Dios te da te da te da demanda demanda según lo que te dé y te demanda mucho más aún Moisés hermano dijimos escogido como líder la demanda de parte de Dios es grande para él y él lo sabe él lo sabe yo la pastora cualquier líder hermanos sabe que Dios cuando te da y te demanda y Moisés sabía yo antiguamente hermanos yo se lo digo iba antes de ser pastor iba a una cafetería y bueno y si tomaba una cerveza yo me tomaba hoy no lo puedo hacer y no por ser hipócrita no, no, no no lo puedo hacer porque yo le he dicho sí al Señor entonces yo tengo que cuidarme yo y tengo que cuidar aquellos que quieren amar al Señor la demanda es grande para mí sí pero los privilegios son hermosos antes no tenía problema de la verdad de bajarme del coche y agarrarme a sopacos a rompadas y un problema me rompería un ojo o un diente yo le rompía otro si podía ¿qué problema? hoy no lo puedo hacer que no le digo que no quisiera bajarme muchas veces me quisiera bajar del coche y decir si yo volviera a ser el indio ¿qué era? yo te agarro te arranco esa puerta te pego una patada que te pero cuando voy por la mitad del pensamiento me acuerdo no porque sea pastor pero me viene esa palabra yo ya eres pastor de Dios es cierto es cierto es cierto el Espíritu Santo me lo recuerda y me lo trae a memoria no eres cualquier cosa entonces hermanos lo que yo le decía que Moisés sabía bien donde se estaba metiendo después que lo aceptó sabía bien y sabía bien que Dios le iba a demandar todo todo cada una de las cosas pero a veces hermanos nosotros el amor por más que sean hijos y siervos del Señor el amor mire hermano a nuestras esposas o esposas es mi esposa es mi esposa el amor a nuestras novia o novio es mi novia es mi novio y Dios en el medio es mi hija es mi hijo a veces a veces el amor a ellos hermanos no puede apartar realmente de las cosas de Dios no aparta es que el Señor dijo si pones a alguien por delante de mí no eres digno de mí no eres digno que yo te dé más si el amor de tu novia a tu novio a tu esposa a tu esposo a tu hijo a tu hijo te demanda a ti a dejar mis cosas o apartar a veces la santidad a veces por un momento para pasarle la mano a ellos hermanos eso nos puede robar la bendición para nosotros y para ellos no es solamente para nosotros por permitir y apañar cosas que sabemos que delante de los ojos de Dios no están bien y vamos a ver hermanos un acontecimiento tremendo que a mí me impactó de este varón de Moisés siervo de Dios Moisés después que el Señor le dijo todo hizo las maletas jugólo con su suegro y dijo bueno no vamos nos vamos para para allá para Egipto nos cogemos los burros lo que afuera nos vamos para allá y dice que salieron salieron él y su su esposa y sus hijos yo creo que leamos hermanos Éxodo 4 24 25 26 y ya no le robo mucho tiempo dice la palabra hermanos 24 24 acontecido que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo entonces Éxodo tomó un pedernal afilado cortó el repusio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo a la verdad tú eres mi esposo de sangre luego Jehová lo dejó ahí y ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión miren hermanos Dios quiere matar al líder lo llamó a su rato y ahora Dios quiere matar al líder al escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y por qué por qué quiere matar el señor a Moisés hermanos por lo lo único sencillo hermanos que se ve aquí es desobediencia desobediencia dice hermanos que este este es un pasaje hermanos bastante complicado bastante complicado porque no se nos dice bien por qué Dios quiere matar a Moisés pero los eruditos y si tú miras la misma palabra que tú estás leyendo hermanos explican y dan a entender que Moisés no había circuncidado a su hijo como la ley que le había dado a Abraham allí por Génesis 17 se lo había dicho que todo varón nacido tenía que ser circuncidado los ocho días y Moisés no lo había hecho y tú da a entender hermanos da a entender que Séfora tiene gran culpa aquí unos dicen hermanos que que ellos acostumbraban a circuncidarnos cuando la pubertad otros dicen que Séfora hermanos los eruditos dan a entender y por lo que era el pueblo de ella que no circuncidaba entonces pero que lo que sí da a entender es que ella hermanos Séfora siendo medianita había persuadido para no circuncidar a su hijo o él no entendía bien lo que eran las leyes de su padre de Dios pero lo que vemos aquí que él no había circuncidado a su hijo y dice que Séfora por lo que hermanos se ve aquí ella tiene gran culpa en que no se circuncidó a su hijo y enseguida Pabila coge una piedra y le corta el prepucio al hijo y se lo tira a los pies de su esposo y le dice esposo de sangre me eres miren hermanos si ella no es Pabila si fuera culpa de ella o no yo lo que sé hermanos que Moisés estaba en desobediencia y miren que celoso que es el padre que al escogido al que se iba a quitar el pueblo lo va a matar si no hace realmente si no se deja dirigir por las leyes de él claro hoy en día esto no acontece así pero nosotros hermanos acontece de la manera que nosotros si somos muertos dice que la palabra que la paga del pecado es muerte no que nos claro nosotros no vamos a tener nuestras esposas en los cortes pero que la paga del pecado el estar por ejemplo en las cosas del Señor hoy en día de la manera que se me antoja a mí cuidado que puede ser un muerte para tu vida yo siempre hablamos con los hermanos la banza esto no es cualquier cosa yo tengo temor de coger esto aquí de esta palabra de ustedes porque Dios me va a juzgar por esto y va a decir esa palabra que dijiste de más se apartó aquel que hice yo no sabía yo no sabía ah no sabía no sabía tienes 45 libros en tu casa de estudio y lo leíste todo pero hiciste como tú se te antojó pero como a los otros lo hicieron a los otros a los otros entonces a lo que vamos hermanos que Dios es Dios Santo y que no se puede permitir cualquier cosa no es hablar con dureza nosotros no nos podemos permitir cualquier cosa yo no me puedo permitir cualquier cosa hermanos predicar cualquier cosa yo no me puedo permitir andar como yo quiero ya le he dicho si al Señor y quiero seguir creciendo y si tú le dijiste si al Señor y quieres seguir creciendo no puedes hermanos permitirte ya cualquier cosa en tu vida por eso hermanos muchas personas que si han entrado al lugar santo y que Dios les está dando más están en el lugar santo ya le han dado más y le está dando más y más se les demandará pero muchos hermanos de los que están aquí ya ya no aguantan los que están ya en el lugar santo trabajando porque Dios ya empezó a demandar ya no aguantan hermanos le piden le pide el Señor que tiene que dejar tal cosa tal cosa y tal otra pero muchos solo están un ratito y se piran porque no quieren más no yo tengo que dejar esto y no dejarlo otro no crecen más llegaron ahí por más líderes o hombres de Dios que sean no crecen más porque Dios sigue demandando Dios sigue pidiendo más más de mí y menos de ti entonces dicen no yo no aguanto más miren y hay hermanos que comienza solamente el ministerio y ya está ya conocí ya estuve trabajando y ahora me salgo y dice el Señor si en lo poco me sofríen no mucho te pondré si en lo poco no sofríen está empezando empezando y ya quiere dejarlo quiere salir como Dios te va a dar pero como Dios va a dar más si no somos fieles lo poquito que nos pone el Señor imposible de darnos más hermano hermana Dios en esta mañana está llamando a entrar al lugar santo y no de cualquier manera hermanos Él quiere hablar Él quiere hablar con nosotros igual que con Moisés quiere tener una charla con nosotros Él quiere decir lo que tienen para nosotros pero nosotros no le dejamos hoy es el día hermanos que tú puedes igual que Moisés hermanos Dios te está llamando que entres estás aquí ya estás en la iglesia ya estás cerca de Dios hay algunos que ya están metidos a fulco del Señor gloria a Dios pero hay algunos que están cerca de Dios Dios te está llamando por tu nombre tan alta fe pero quítate el calzado no me voy tú decides tú decides hermanos hay algo imposible para Dios lo imposible para Dios somos nosotros es cuando nosotros decimos no es que el Señor no puedo el trabajo esto es que los placeres más adelante van Dios hermanos está llamando a una generación diferente como siempre decimos una generación que realmente que la doble que la doble que la doble que sea santa es santa una iglesia santa santa lo más triste hermanos que yo escucho cuando dicen ¿qué tal es el santo ahora? cuando le decimos a alguien y es lo que Dios está pidiendo hermanos yo quiero que los hermanos avanza estén pasando yo les he pedido que cantemos una canción muy preciosa pero hermanos en la mitad yo no quiero que tú te distraigas con el que estigas al lado al costado al frente ya no vamos son momentos menos cinco un ratito y ya no vamos pero lo que sí quiero llamar en esta mañana hermanos mientras que la canción se va cantando es que si aquello es porque le voy a pedir a los hermanos toda una alabanza que se descalce igual que yo me voy a descansar pero no en una actitud de fe y de reverencia de Dios nada más no que simbolice grandes cosas Dios sabe y conoce nuestros corazones si tú quieres hoy pasar aquí delante no solamente pasar por pasar adorar a tu Padre a tu Señor Dios te está llamando yo te voy a pedir que sí que pases descalzo por media sin media que pases descalzo si tú realmente lo sientes no lo hagas por obligación para no dejar pegado al Pastor no, no, no a mí no me interesa yo no hago esto por dinero no si fuera por dinero no estaría aquí hago hago lo hago porque amo a mi Padre precioso precioso y que Él se merece todo todo de mi vida todo 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 que cada vez hermanos quiero santificarme más Aleluya gracias 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 por ver el video.